Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico experto en bioingeniería. Doctor, tenemos una audiencia que además de encontrarse gran parte de ella en Estados Unidos, otras por decisión propia, ha decidido desplazarse a lo largo de todo el hemisferio y se está siendo sometida a una gran cantidad de situaciones extremas que van más allá de lo que puedan controlar. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta la propagación del COVID-19, ¿qué le podemos recomendar a los venezolanos que se están desplazando, movilizando, que se encuentran a buen resguardo en países donde el músculo financiero no permite todavía arrancar la economía como acá parcialmente en Estados Unidos se registra y tienen que permanecer sometidos a lo que puede ser permanecer dentro de sus casas y con pocos recursos? Bueno, esencialmente paciencia, mantener una actitud mental positiva y pensar creativamente cómo resolver esta crisis. Es mucho lo que hemos aprendido en los últimos ocho meses, ya sabemos, por ejemplo, que la mortalidad no es tan alta y sabemos también que la contaminación con objetos que uno toca o ambientes donde uno entra no es precisamente la más factible. La más factible es cuando uno entra en contacto cercano con otra persona que está infectada, que está produciendo virus y entonces uno los inhala y los mete en las mucosas personales. Entonces, esencialmente el uso del tapabocas ha demostrado ser la mejor herramienta para reducir la posibilidad de infectarse uno y de infectar a otro si es que uno está produciendo virus. Es importante también en los países que así lo tengan el recurso de periódicamente hacerse las pruebas para ver si son positivos, de manera que puedan guardar su cuarentena personal y reducir la transmisión del virus de persona a persona. Y esencialmente yo pienso que ya estamos claros en que no es necesario parar toda la economía de un país, sino hacer pruebas frecuentes en la población para establecer aquellas poblaciones de alto riesgo donde sí se debe reducir el contacto humano. Pero aquellas poblaciones donde ya prácticamente no hay casos activos de esta enfermedad, pues se puede reactivar la población. Se hizo en Nueva York, fíjate que se empezó a reactivar en Nueva York la actividad económica, ahora ha habido ciertos brotes y tengo entendido que la manera en que lo están manejando es por distrito. Han reclasificado aquellas zonas de la ciudad o del estado donde hay mayor probabilidad y entonces en esas se han implantado las restricciones que se habían puesto antes. En las que no está, pues se mantiene el ritmo relativamente normal de actividad económica y de actividades externas. Doctor, dentro de estas conversaciones, cuando nosotros como comunicadores hablamos e intercambiamos ideas con nuestros colegas y también en conclusiones después de conversar con profesionales como usted, surgen a veces algunas interrogantes que convergen en algunos mitos que pueden estar circulando en estos momentos. Uno de ellos es que todos vamos a resultar infectados por COVID-19 hasta que se descubra la vacuna o a quienes no se nos ha manifestado los síntomas. ¿Es posible que pudimos haber estado enfermos y resultamos asintomáticos? Bueno, si tú estuviste expuesto al virus y no te diste cuenta nunca porque no manifestaste síntomas ni te infectaste, hay un recurso para saber si eso es así y es hacerte el test de anticuerpos. Es un test de sangre, te sacan la sangre, miden los anticuerpos en plasma y te dicen si tú estuviste o no estuviste expuesto al COVID-19. Eso es por ese lado. Por el otro lado, caramba, ya la vacuna fue desarrollada, seis, siete vacunas se han desarrollado ya bastante avanzado. Entonces lo que hay es que probar a ver qué tan efectivas son y qué tan seguras son. Eso es todo, pero la solución ya está en puerta. Es cuestión de saber esperar y de tener fe en la ciencia que se está haciendo todo lo humanamente posible, no solamente para probar la vacuna, mejorarla, sino producirla industrialmente para vacunar los millones de personas que va a ser necesario vacunar para que esto se resuelva. La idea de que nos vamos a infectar todos, bueno, mire, si eso pasa, también va a haber una mortalidad enorme, ¿ok? Porque con un 2, 3, 4 por ciento, eso es muchísima gente muerta para que toda la población se inmunice por contacto directo con el virus. Entonces, eso sería como agarrar y decir, bueno, no vamos a vacunar con el sarampión, que todo el mundo tenga sarampión y que caiga quien caiga, o con el polio, con cualquier enfermedad, porque con cualquier enfermedad infecciosa va a haber un porcentaje de la población que por una u otra razón no le va a dar la enfermedad o le va a dar muy leve. Pero la gran mayoría de la gente va a parecer a perecer producto de esas enfermedades, pues es la razón por la cual se vacuna la población. Entonces, tú puedes agarrar y que te muerde un perro y no vacunarte contra la rabia, o no vacunar al perro contra la rabia y no usar teta antitetánica ni nada, pero estás asumiendo un riesgo enorme porque te puedes morir de eso. Entonces, las vacunas se han desarrollado precisamente para prevenir las enfermedades. Y en este caso ya van millones de muertos en todo el mundo. Y ciertamente aquí ya llevamos 220 mil muertos en los Estados Unidos nada más, el 24, 25% de los muertos mundiales. Solamente representando a nosotros el 4% de la población mundial, ya tenemos el 24% de los muertos. Entonces, eso te dice algo que nosotros no podemos, no es el lujo de esperar adquirir una inmunidad de rebaño diciéndole a todo el mundo salga y contagiense unos con otros y que caiga quien caiga. No sé, yo no sugeriría eso. Creo que ningún médico en su sensatez promovería una salud pública basada en que caiga quien caiga. Doctor, y esto lo traigo a colación precisamente por cierta idea que hay como de relajación de medidas ante lo que vemos como conducta individual dentro de las comunidades en las que muchos no utilizan tapabocas e incluso planifican algunas actividades en grupo donde desafían lo que puede ser el alcance mortal del coronavirus. Tomando en cuenta esto, dicho esto, hay que prepararse para diciembre. No vamos a tener un diciembre cualquiera. Nosotros los hispanos, los venezolanos, a pesar de la distancia, nos encanta pasarla en familia. Creo que va a ser algo distinto. Creo que va a ser algo como el cumpleaños de muchos, como el día de la madre, como el día del padre, como las graduaciones de nuestros jóvenes que no pudieron hacerlo como todos los padres quisiéramos. Bueno, mira, lo que ha planteado es un tema que yo no había pensado, ¿verdad? La comunidad venezolana es una comunidad que celebra mucho la unión familiar y la congregación no solamente de padres, madres y los dos hijos. Nosotros nos gusta reunirnos en grupo, ¿no? Entonces, sí, dependerá entonces de la madurez, de la educación y de la actitud de la familia hacia los más vulnerables, los padres, los abuelos, la gente con algunas enfermedades preexistentes. Bueno, no sé, pues cada uno de los que se reúnen en esa fiesta sabrá que si allá hay una persona con una enfermedad crónica, un diabético avanzado, una persona cardiópata, una persona que sea muy obesa, una persona que sea mayor de 60, 70 años, bueno, usted irá a tomarse su wiki y se sentirá muy bien y probablemente no le pasará nada, pero alguno de esos se va a colear y va a generar de esa fiesta unos 4, 5, 6 casos de COVID y de esos 4, 5, 6 casos de COVID probablemente habrá dos muertos, ¿no? O sea, la cosa no es para tomarlo en broma, esto es un año muy difícil y muy especial en la historia de todos nosotros, es un año donde hemos tenido que cambiar todos los hábitos hasta no hace menos de unos meses, estábamos celebrando los cumpleaños pasando en carro frente a la casa de la persona y saludándolo de lejos, entonces no veo ninguna razón porque el virus es el mismo, los muertos son los mismos y las consecuencias son las mismas de porque ahora en diciembre vamos a cambiar los hábitos que hemos mantenido durante estos 4 meses porque llegó diciembre, es una locura. Doctor, muchísimas gracias, gracias por este llamado de reflexión, el jalón de orejas para muchos que a lo mejor puedan estar pensando en aventurarse durante lo que puede ser ya casi la última curva de la recta final para vencer el coronavirus. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima doctor, cuídense mucho. Seguro que sí. Era el doctor José Antonio Cisneros, él es médico experto en bioingeniería, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Nos aparten, ya venimos.